Hola que tal gente youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al sobre que salió de hoy de mejora el team of the week que nos puede salir un jugador del team of the week desde el 15 hasta el 29, o el actual dice pues la solución vale 20 mil monedas, no pide carta EIF, yo creo que es un precio aceptable por el riesgo, o sea el riesgo es bastante porque no, o sea son muchos jugadores, no es seguro que nos vaya a ser algo rentable vamos a abrir una de hecho que ya me lo hice, así que pues te puedo hacer uno, si acaso dos, pero no me parece que es rentable o sea simplemente pues por la diversión está bien, 20 mil monedas no me parece mucho comenzamos en portería con Sommer, Sommer 3300 en Xbox, 2900 en Play, lateral derecho, vamos al lateral derecho que es de Memphis Depay aquí en lateral derecho pueden colocar a cualquier media 84 que ustedes tengan en el club, 2800 en Xbox y 2700 en Play este Depay los centrales, vamos con Mario Gotze, el primero, Mario Gotze media 82, vale 1200 en Xbox o 1400 en Play el otro es Chaka, Grenier Chaka, vamos a buscar a Chaka, Grenier Chaka, 81 de media, 950 en Xbox, 850 en Play lateral izquierdo le vamos a poner a Cruz, pero en lugar de Cruz pueden colocar a cualquier media 83 que ustedes tengan en el club Cruz 1800 en Xbox, 1900 en Play, también aquí en lugar de Golf se pueden colocar a cualquier media 82 que sea de la Bundesliga, con eso cumple vamos a la media cancha, aquí vamos a colocar a otro media 83 que es Sigurdsson Sigurdsson media 83, vale 1800 en Xbox, 1900 en Play, también podrían colocar a cualquier media 83 que sea de la Premier y sea medio campista el otro, el eje central va a ser Torreira, Torreira 82 de media, vale 1500 en Xbox, 1400 en Play y su compañero de equipo va a ser por la parte izquierda Dani Ceballos, Dani Ceballos media 81, 900 en Xbox, 950 en Play, extremo izquierdo puede ser cualquier media 82 de la Liga Premier en este caso vamos a poner a James Madison, que vale 1100 en Xbox, 1200 en Play, delantero centro vamos a poner a Rubén Neves Rubén Neves media 82, 1200 en Xbox, 1400 en Play y como medio por derecha vamos a colocar a Pizzi Pizzi vale 3100 en Xbox y en Play vale 3000 monedas y con esto completaríamos el SBC gente así que vamos al sobre, abrirlo como vemos no se ocupa cambios de posición y lealtad gente en lo absoluto vamos a abrir el sobre, yo ya me lo hice como mencioné, me hice uno, así que vamos a ver que nos toca esperemos que nos toque por lo menos un if que sea caminante, vamos a probar la suerte ahora si la verdad no espero tampoco que toque nada muy a ella, porque es difícil si bien que salga algo caminante eso porque son muchísimos los if que hay, ven es panel o sea realmente lo recomiendo nada más por la diversión si acaso, porque es muy difícil que te vaya a salir algo rentable, en este caso creo que se es Tindle, si es Tindle ves, o sea este jugador no es rentable, es 183 si acaso para entregarlo a algún SBC, pudo haber sido mucho peor obviamente, pero pues por la diversión está bien si ustedes se los quieren hacer gente y pues bueno hasta aquí está el vídeo de hoy, dejen su like, comenten y busquense para estar viendo más videos gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como Vizcar y hasta el próximo vídeo